De tu casa me fui mal, te fui infiel Bad, bad, estoy bien, estoy bien, estoy bien Tú también me fuiste infiel, pero dime quién tú eres Un suicidio de mi semen, una puta puesta de mer Una musa en mi bed, eh, eh Te dejaste en la gilet, pero ahora córtate Dónde estás ya no lo sé, dale recuerdos a tu viejo Y si eres loca yo más, y si eres puta yo más Y si eres mala yo más, y si eres rica yo más Ya no recuerdo ni flases, te dejo con estas frases Yo no sé con quién lo haces, tú sí haces Sex, 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 sex Para ti solo fue sexo, para mí vino perfecto No lo mismo pa' tu recto, casi te llevo al doctor Tú me tomaste por tonto, pero tonto será otro Yo solo cojo y te empotro 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 De tu casa me fui mal, te fui infiel Bad, bad, estoy bien, estoy bien, estoy bien Tú también me fuiste infiel, pero dime quién tú eres Un suicidio de mi semen, una puta puesta de mer Una musa en mi pet, eh, eh, te dejaste la chilet Sex, 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 sex Para mí vino perfecto, que me trataras de inepto Fuiste como un libro abierto, pero acabaste ardiendo Pero acabaste sintiendo, y la verdad no lo entiendo Porque me siguen mintiendo Si solo quieres mi sexo Sex, 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 sex Porque me siguen mintiendo Si solo quieres mi sexo De tu casa me fui mal, te fui infiel Bad, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien Tú también me fuiste infiel, pero dime quién tú eres Un suicidio de mi semen, una puta puesta de me Una musa en mi bed Sex, 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 sex A con él la vida Un suicidio de mi semen